Laura Torres Collado en España, con quien voy a conversar ahora, que lo que digo, lo digo en una clave que es muy para nosotros. El ministro de Insalud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golum, dice que hay una leve tendencia a la baja de la curva. Inés con humor dice que obediente que es el virus a los dichos de Golan. Laura Torres Collado, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está José Luis? Bueno, bien, bien, y la verdad que cuando leí sobre su trabajo me puse muy contento porque soy un sistemático bebedor de café. Así que estoy viendo que mi mortalidad debe estar fuertemente reducida. Cuénteme primero cómo pensaron en hacer este estudio y cómo se llega a la conclusión que dos tazas de café por día reduce un 44% el riesgo de fallecimiento o de mortalidad en este escenario de coronavirus que golpea a todo el planeta, ¿no? Sí, bien, este estudio se llevó a cabo con 1.567 adultos mayores de 20 años que se recogió en la encuesta de nutrición y salud de la comunidad valenciana que fue realizada en 1994 y que lideró el profesor y catedrático Jesús Pioque. En este estudio recogimos los hábitos de estas personas, los estilos de vida, otras variables sociodemográficas, incluso enfermedades crónicas previas como hipertensión o diabetes, y también recogimos la información dietética sobre el consumo habitual de estas personas durante el año anterior a la entrevista, incluido el consumo de café. Entonces, en este estudio hemos analizado el efecto de este consumo de café a lo largo de 18 años de seguimiento. Ajá, 18 años de seguimiento, caramba, eso sí que es hacer una estadística, ¿no? Bueno, sabemos que el consumo de café es un hábito muy estable en la población adulta y que cambia muy rara vez con el paso del tiempo o no cambia. Incluso en el caso de que el médico recomiende la supresión del consumo de café, mucha gente pasa al consumo de café descafeinado sin suprimir el café de la dieta, con lo cual es un hábito muy estable. Claro, claro, sí, sí, por supuesto que sí. Inclusive, bueno, a diferencia de lo que ocurrió en algún momento en la década del 70, hoy no hay oscilaciones fuertes del precio del café, que yo recuerdo en aquellos años sí provocaron cambios o situaciones económicas que provoquen una suerte de derrumbe, ¿no? Le digo esto porque le recuerdo que en los 70, por lo menos en Argentina, se había vuelto bastante común consumir achicoria, que es un reemplazo del café. Hoy cuando uno se lo nombra a los más jóvenes se quedan mirando, como diciendo, ¿de qué me estás hablando, no? Es fantástico esto. Y cuénteme, en esa progresión de todos estos años de estudio sobre esta población, lo que se ha establecido ahora es una tasa de sobrevivencia de unos sobre otros, evidentemente. Sí, en este estudio hemos observado el efecto protector para el consumo de café total, que sería tanto una persona que consume tanto café cafeinado como descafeinado, porque es muy habitual que alguien a primera hora de la mañana tome café cafeinado y después de comer un café descafeinado, o sea, aquellas personas que mezclan el consumo. Entonces, observamos tanto el efecto protector, como comentaba, para el consumo de café total y también para el consumo de café cafeinado. Entonces, observamos que aquellas personas que consumen más de una taza de café al día presentan un 44% menos riesgo de muerte por cualquier causa y un 59% menos riesgo de mortalidad por cáncer, en comparación con aquellas personas que no consumen nada de café. Claro. Bueno, imagino que la industria del café se va a poner más que contenta con todo esto, ¿no? Porque, en definitiva, estamos hablando de un resultado de un estudio. ¿18 años me dijo que siguieron a esta población? Sí, 18 años de seguimiento. Cabe destacar y me gustaría resaltar que este estudio está libre totalmente de ningún tipo de conflicto de interés, que no estamos subvencionados por la industria del café ni muchísimo menos. Bueno, está bueno, sí, sí. Nunca está de más hacer esas aclaraciones con todo el barullo que hay alrededor de las investigaciones en el mundo y los soportes. Estaba pensando en las distintas disputas que ha habido, por ejemplo, en torno a la aspirina durante la década del 70 y del 80 o al respecto del consumo de huevos, ¿no? Por ejemplo. Es importante destacar que no hay ningún tipo de conflicto de interés y que la investigación debe reportar si hay algún tipo de conflicto. En nuestro caso, no. Claro, claro, claro. Y cuéntame un poco, en el universo general de la tarea que desarrollan allí, ¿el trabajo está dedicado justamente a la investigación sobre consumos y su impacto en las personas? Efectivamente, desde la unidad de epidemiología de la nutrición que lidera el profesor y catedrático Jesús Bioque, somos un grupo de epidemiología de la nutrición, en que lo que hacemos es analizar los efectos que tiene la dieta o los estilos de vida en la supervivencia de la población. Esa es una de las líneas de investigación en las que trabajamos, pero también tenemos otras líneas que relacionan contaminación ambiental, obesidad, otras enfermedades crónicas, dieta y otros resultados en salud, principalmente. Le hago esto, a ver, estoy tirando... Yo vengo pensando en algo hace bastante tiempo desde que comenzó todo este tema de la pandemia, porque usted verá y observará que se hacen traslados como muy sistémicos. Dicen, bueno, empezó la segunda ola en tal momento en Europa o empezó la segunda ola en tal momento en Estados Unidos, entonces en el hemisferio del sur dicen, bueno, automáticamente esto va a ocurrir y se toman las tasas de contagio y de decesos casi como copia. Y yo me vengo preguntando cuánto tiene que ver la cuestión ambiental en cómo impacta en cada lugar el coronavirus, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo Santiago de Chile, que tiene una de las más altas tasas de polución ambiental del planeta, o México DF, que Buenos Aires o nosotros que estamos en la costa atlántica de la República Argentina, ¿no? Ese debe ser un tema, por cierto, a futuro apasionante de poder evaluar. Bueno, como dice, es apasionante, pero no me atrevería a hacer ningún tipo de comentario al respecto, porque no es mi tema de... No, 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 por supuesto, lo planteo como un interrogante general, digo, en relación a estas cuestiones, ¿no? Que seguramente nos tienen muy impactados a todos. Bueno, Laura, gracias por estos minutos. Seguiré alegremente porque estoy esperando mi segunda taza de café de la mañana desde que empecé el programa. Nada, gracias a ustedes siempre. Un abrazo muy grande. Gracias, Laura Torres Collado, investigadora de la Unidad de Epidemiología y la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández de Elche.